Venimos de parte del CONARE a sumarnos a estas reflexiones alrededor del tema del empleo público. Esa es nuestra posición, tener cercanía, discusión y ir recogiendo también las diferentes opiniones de los sectores. Creo yo que se requiere más presencia, más presencia de los sectores sociales, más discusión crítica y eso es lo que desde las universidades estamos haciendo, siempre en el marco de una manifestación pacífica.